Muy buenos días tengan todos ustedes. Un saludo para las autoridades de la región, de la provincia y del distrito de Yarinacocha, donde nos encontramos actualmente. Hemos venido aquí presentes con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para poder no solamente evaluar el nivel de avance de las inversiones que como gobierno estamos haciendo en la región, sino para tomar contacto directo con las nuevas autoridades, el nuevo gobernador regional, el nuevo alcalde de la provincia, la alcaldesa del distrito, para que juntos podamos hacer un plan de desarrollo y llevarlo a cabo de manera gradual y progresiva. Con la alcaldesa... Con la alcaldesa, ya es la tercera vez que nos reunimos. Mire, recién tiene 100 días en el cargo, pero sin embargo ya nos reunimos con ella cuando le invitamos a Palacio Gobierno para manifestarle nuestro compromiso de apoyo a ella, junto con una serie, alcalde. ¡Muchara, amigo, nadie está conmigo! ¡Muchara, amigo, nadie está conmigo! ¡Muchara, amigo, nadie está conmigo! Muchas gracias. Luego también nos reunimos aquí en Pucallpa, en la universidad, y establecimos una serie de alineamientos para lograr que las obras sean realidad. Y dijimos precisamente que Yaninacoche había tenido mala suerte en su última gestión con las autoridades porque había cambiado una y otra vez y otra vez y otra vez, alcalde. Y si no hay continuidad en la autoridad local, es difícil coordinar para poder hacer este tipo de obras. Entonces le pedíamos que trabajemos juntos, pero con un requisito, honestidad, que es lo que más requiere nuestro país para lograr el progreso y desarrollo. Y así venimos trabajando. Y ahora, con mucha satisfacción, estamos aquí viendo ya la culminación de importantes proyectos. Importantes proyectos de pistas y veredas. Y como bien lo ha dicho la alcaldesa, Yaninacoche es un distrito en pleno crecimiento, pujante, que necesita más inversión. Y hay que hacer inversiones para que continúen estas vías. Y por eso, una vez que termine el expediente, con la debida anticipación para poderlo presupuestar, para continuar esta vía el próximo año. ¡Mi para sí cumple! ¡Mi para sí cumple! ¡Mi para sí cumple! ¡Mi para sí cumple! Pero como lo que es básico y fundamental es el saneamiento básico, el agua potable, vamos a coordinar, y por eso estoy aquí con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para ver esas obras de agua potable que requiere el distrito. Hoy día estamos también aprovechando, porque cuando yo vine el año pasado, en mi primera visita que hice a la región Ucayali, ya como presidente, el alcalde en ese tiempo me dijo, Presidente, se requiere con urgencia mejorar el abastecimiento de agua potable para Ucalpa, la ciudad capital de la región, y me dijo, en ese momento, vayamos, hay un gran requerimiento en el sector 12, y fuimos al sector 12, en esa oportunidad, y nos reunimos así con ustedes, con la población, y recibí de parte de ellos la demanda, la necesidad, la exigencia, de darle el presupuesto, para dar agua potable para el sector 12. Regresé después de unos meses, y regresé ya con el cheque. Dije, aquí está el presupuesto, aquí está el financiamiento. Y ahora vuelvo a regresar, en esa secuencia, para iniciar las obras de agua potable en el sector 12. Lo mismo vamos a hacer con Yanina Cocha. Ahora recibo de parte de ustedes, y de la alcaldesa, la necesidad de obras para saneamiento, que es lo fundamental. Sin saneamiento básico, sin agua limpia, agua segura, no podemos combatir la desnutrición, la anemia, y sentar las bases para un desarrollo en el futuro. Entonces, me he hablado del sector 3 y 4. Ahora también asumimos ese compromiso. Queremos ver el expediente, queremos ver la justificación, y regresaremos nuevamente hasta que iniciemos ese proyecto en beneficio de toda la población. Así que el compromiso está claro, está expreso, y eso es una muestra de que este gobierno trabaja día a día para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Y esto, como le digo, es una muestra que aquí, en Pucallpa, en la región Ucayali, estamos entregando obras concluidas en beneficio de la población, pero simultáneamente estamos iniciando nuevos proyectos que también fueron reclamados y que pronto también se culminarán. Y así, así como trabajamos en Pucallpa, en Ucayali, trabajamos en la selva peruana, trabajamos en la sierra peruana, en la costa desde el extremo norte hasta el extremo sur, son muchas las necesidades que tiene nuestro país y estamos trabajando día a día para atender las necesidades de toda la población. Y con autoridades comprometidas, como la alcaldesa distrital, el alcalde provincial, el gobernador regional, los congresistas que nos acompañan, nosotros tenemos la obligación de coordinar con ellos para lograr esas metas que son en beneficio de todos ustedes. Así que, así como hemos venido en reiteradas oportunidades aquí a la región Ucayali, llegando hasta el extremo, hasta la frontera, vinimos en una oportunidad y vimos las necesidades de salud y educación en Purús, en Nueva Esperanza, y ahí estamos construyendo el centro de salud, el colegio técnico agropecuario, es decir, a toda la región, y también las obras viales que reclamaron y que nos pidieron. Entonces, el proyecto de desarrollo regional en una región que tiene tanto futuro como Ucayali, tenemos que hacerlo juntos, porque hay inversión privada que quiere apostar por Ucayali, y nosotros tenemos que sentar las bases como gobierno generando la infraestructura necesaria para que vengan estas inversiones. Hay mucho por hacer por Yarina Cocha, hay mucho por hacer por Pucalpa y por toda la región de Ucayali, y nos comprometemos a hacerlo juntos, con la población y las autoridades de la mano, trabajando por el desarrollo de todo el país. Muchas gracias.